Buenos días, hoy estoy en Bac Nang. Bac Nang es un pueblito medieval al noreste cerca del pueblito que estaba el otro día de Swabish Hall y vine aquí para un flea market. Suena como vietnamita, Bac Nang, pero es alemán. Me estaciono aquí en el pueblito y voy a caminar hasta hasta el centro comunal, donde está el flea market. Bueno, es para allá arriba que tengo que ir, pero mira este edificio que está aquí. No sé si es una iglesia en la parte de atrás. Se ve muy bonito. Es un mapa turístico del área histórica y tiene la leyenda que tiene los números en el puntito rojo donde estoy parado. Y este es el edificio que estaba mirando ahora, que voy a ir ahora. Aquí está la leyenda, pero es en alemán. Ese se llama Stadtturm o el Turm de la ciudad. No sé qué te hablo de Turm, pero Stadt es ciudad o lugar. Y es del 1699. Así que voy a verlo. Está bastante viejito. Y en este otro lado, está todo igual, más historia, pero en alemán. Muy turístico. Voy a subir, cruzar aquí y a ver qué me encuentro. Hay esos edificios allá abajo tan bonitos también. Se pueden ir a verlo ya mismo. Aquí está la torre esa de 1699. Tiene un reloj que todavía funciona. Son las 3 y 8 de la tarde. Aquí hay una galería de la ciudad de Bagnan. No está muy concurrida. Aquí veo un monumento a un soldado alemán. Ahí tiene el capacete. No sé si de la Primera Guerra Mundial o no. O de la Segunda, pero parece... Que se hicieron muchos monumentos durante la Primera. De la Segunda no hay ni siquiera ni acordar. Ah, mira la iglesia. Ahí es que voy yo. Esa es la parte de atrás. Ahora, no sé qué dice esta torre que dice que es algo de la ciudad. Pero dice 1699, pero ahí dice que 1519, 1614, 1693 pasó algo. Está escrito en viejo alemán. Y hasta el 2004, yo creo que la renovaron. En 1976 la renovaron. En 1935 la renovaron. Así que... Le han dado bastante mantenimiento. A ver qué se puede ver por esta ventana. Debe haber algo aquí. Que lo han renovado tanto. Wow, si eso es ando para allá abajo. Esta es la misma galería de arte. No está cerrado. Así que... Es caminar por aquí. Bajo escaleras y a subir las escaleras. A ver, en la parte de atrás. Estas viejitas me están siguiendo. A ver aquí. Esta es la parte de atrás de esta iglesia. Acá ahí en el frente. San Pancratius. Steve Kerch. Ahora fue. Dice... 1240. Esta viejita. Tiene los árboles pelados por el... Maldito infierno. Ah, digo invierno que no se quiere ir. Un infierno frío. El invierno es el que se ve para allá abajo. ¿Qué hay aquí? Oh, por allá yo estaba buscando parking ahorita. Cuando fui al flea market. Ya fui al flea market. Para que no grabé nada. Porque ya estaban... Estaban un poco... Ajoradas la gente allí. Y no había mucho. Me conseguí una cámara. Que es como un banquito. Ahorita se lo enseño. Y nada. Estaba... Aflaja la cosa. Está haciendo un frío brutal. Un viento que se metió de golpe. Y... Tengo el cover del micrófono. Yo espero que se oiga bien. Porque... Si no, el viento... Chava, estoy dándole la vuelta a la iglesia aquí. Esto no tiene como una entrada. Porque yo parecía la parte de atrás. Y ya está... La parte moderna de Danán. Y aquí está este edificio. Y esto es... ¿Dónde es diablo la entrada esto? A ver... Pero la brisa pegó. Y está frío. Bien frío. A ver... ¿Dónde está la entrada? A ver... Está todo cerrado por aquí. Y otro estacionamiento. Pero esto está bien solo. Creo que veo muchachería por ahí. Unos pelúes ahí. Yeden Bank. De las 10 a las 18. Que esta puerta está abierta. Vamos a ver si es verdad. Wow. Vamos a estar aquí. No sé, hay gente sospechosa allí. Pero... ¿Qué está pasando aquí? No hay nadie en tu sitio. Un pueblo solo. Aquí fue. Aquí está la Biblia o los lindarios. Vamos a entrar. Ahí está el piano. Los instrumentos musicales. Y aquí hay micrófono. Aquí está el... El órgano. Aquí está el altar. Tiene que ser... No parece católica. Aunque tiene una cruz ahí, pero... No se ve mucho lujo. No sé. Allá aparece que se pare que predica. Y aquí están... Porque están estudiando Salmos 770. No sé si se puede subir al segundo piso. Pero aquí tiene mucho que ver. Esta iglesia es bastante sencilla. Tienen bastantes bancos. Las expectativas son grandes. Y no sé. Pero... No sé. Y eso hay. La gente habrá que poder subir. Yo que estaba una llorita. ¿Qué es que le subo? ¿Subo o no subo? A ver. un pegañon todo en madera otros bancos y aquí están los controles de los órganos el centro de la iglesia a ver, vamos a secar el órgano no se preocupen que yo no toco órganos pero este wow ahí fuera de esa puerta hay un chorro de chamacos jóvenes ya jóvenes adultos no se si es que están practicando y están en break yo los puedo oír ahí esto está solo ahora por ahí esto está abierto ahí pero dice algo es una oración que tiene y no sé hacia dónde va eso por ahí para Ibera para la torre voy a asomarme a ver que hice a ver mira que instrumento y hay más más sillones que bufían aquí hay unas fotos a ver wow esta iglesia está como toda llena de son como unos tambores y aquí está el tope y ahora esto suena y aquí hay unos bancos oscuros y al otro lado yo estoy en el tope acá arriba no sé si se puede entrar aquí pero yo estoy metido aquí yo me metí aquí mira allá abajo yo nunca me había metido una iglesia de estas así acá arriba esto es madera vieja no voy a romper un piso así caiga yo ya como bola uy mira que bonita a ver estos bancos están oscuros aquí no sé qué está pasando aquí ahora tengo que ver el teléfono tiene una foto todo esto aquí para que vean que yo estuve aquí ahora te va a salir bonita ay ya rayo hay alguien hablando ahí hay gente ahí abajo serán los dueños salir de aquí llegó gente ahí yo no sé qué son ah bueno ahí está la oración esa sigue bajando ahí hay otro piano aquí está un poquito más claro los bancos esto son visitantes igual que yo son presentaditos como yo a ver ustedes creen que yo soy el cura salir por aquí ok aquí dice no dice que los peos son gratis Freyfart es que lo que dice es para que esta vía libre para las guaguas de pasajeros de aquí de la ciudad y el letrero de arriba lo que significa es que no estacionarse a la izquierda ni a la derecha en ningún momento sigue por aquí así que por aquí pueden bajar las guaguas yo espero que no baje una porque yo bajo caminando por aquí y ellas están permitidas correr por esta área allá y los carros por el otro lado por eso aquí aquí nadie se puede estacionar voy a seguir por aquí para abajo estoy casi en el llano ya me voy a cruzar aquí a este edificio que bonito en Ginger un building de esos de de los cuentos madera y cemento y voy a cruzar para ver aquella estatua allí que hay tres señores allí que que no sé si son políticos ah esta es la alcaldía histórica mira que lindo está esta es la alcaldía histórica y ahí lo dicen para que no le cuenten a ver si esta abierto pues claro que no ah porque aquí dice de los lunes ocho y treinta a mediodía mid walk don't stack fraytack osea que los weekend esta no sam's stack que seria sábado o son tack que seria domingo osea no esta ni listado pero aquí estan estos tres individuos cantando como papagayos me imagino que seran políticos y son igualitos uy mira esas caras parece que se vieron de verdad y aquí dice Guido Messer el aplauso de 1987 es una obra de Guido Messer y se llama el aplauso muy bonita con sus mesitas voy a buscar un sitio donde comerme algo porque yo tengo hambre siempre tengo hambre pero yo quiero rebajar también este es el centro histórico parece de Bagnan que sitio bonafon voy a seguir caminando por aquí que creen sigo por aquí a ver igual que lo que hay aquí ahí esta el león de Lowenbrough la cerveza voy a seguir por aquí a seguir por aquí hay monogramas ahí hay lotos si no juegas no te pegan asi ok hay musulmanes ahí dentro unas señoras cubiertas una tienda de teddy por allí por allá traguagua a ver voy a seguir por aquí para abajo bueno bueno se me olvidó sacar dinero antes de salir de casa y estoy sin cash tengo que buscar un banco por ahí hay un banco de comercio ahhh ahhh ah mira aquí hay un sky's park casa ese que esta al lado de casa yo siempre saco ahí miren la ciudad que linda esta pero primero era buscar dinero para comer un mantecado o algo ok esta el billete o no esta el billete no esta la mano ahí vamos a picar eso ahí ok ahora tengo dinero para comer algo voy a comerme un mantecadito esta frio como el DH pero parece que esta bueno el día vamos a ver bueno acabo de salir de de comerme un buen mantecado italiano un gelato como le dicen y estaba riquísimo ahora tengo frio y la temperatura esta bastante fria esta bajando ya esta oscureciendo asi que yo voy para casa ahora yo no me acuerdo donde me estacioné porque aqui no hay mucho que ver pero el poblito esta bonito pero aqui fue que yo vine al banco ahorita a doblar aqui a la derecha a ver que antes de irme yo me estaciona alla arriba en el tope de la loma donde esta la iglesia aquella y y deja ver que pasa aqui voy a doblar por este lado si estoy cerca por ahi ahorita yo pase por aqui no puedo entrar en el carro asi que a ver esto estan poniendo losetas eh pero alla se ve como un area residencial asi que aqui un Trump palace de Trump y y aqui se ve como un puente a ver si esta rio ese que hay aqui esta area aqui aqui se ve nuevo fue destruido durante la guerra y cuando lo hicieron pues lo hicieron con edificios mas modernos porque hay uno metido entre medio de los antiguos si ven a la izquierda y a la derecha hay edificios son ah viejos y en el centro esta uno nuevo y aqui esta rio se me olvido el nombre rio ah como uff o algo asi que se yo pero aqui lo tienen esta bastante claro y ahora esta la torre vale seguimos por aqui aqui un Trump palace que esto es como como casino y esas cosas y aqui se juega cito para apostar ah este queda enganchado ahi se perdió esta es la motorita que me paso por el lado ahorita que se llama mira aqui ah subimos a esta cuestita y alla ahi de frente se puede ver donde estaba yo ahorita asi que la guagua esta cerca y mira aqui el negocio de Ricky Martin la vida loca hay chus si por aqui si me acuerdo yo subio esta cuesta pero en la guagua estoy en una asfixia y es un carro eléctrico que llego ahi bien doblio esta esta feliz aqui de y alla esta la guagua mia ahi me estacioné pero tambien falta subir tengo que hacer mas ejercicio se empieza esta semana se empiezo el lunes ir al gimnasio por las tardes a ver si me pongo a ver si me pongo antes de llegar a los 63 para el me informa ahi esta la siena oye en el flea market lo consegui mira me consegui esta camara me compre una camara me estoy guiando a la vez pero anyway me compre esta camara en realidad me la tenia la llave y todo en una alcancilla pero esta muy bonita de cristal y es una buena pieza me consegui por 2 euros anda pal carajo se rompe y tambien me compre un video un video cassette una cassette de Paul McCartney asi que y esa me costo 1 euro asi que gaste 3 euros no pude conseguir un Porsche estaba buscando un Porsche el señor me dijo que el tenia varios tenia carros y todo eso y que el dia 7 de abril va a estar en frente al Berghof Berghof un supermercado un supermercado que hay aqui y van a estar en estacionamiento si no llueve asi que regreso el dia 7 a ver si consigo las cosas esas el Porsche que no tan alta como tener uno un 356 porque el me habia dicho que habia tenido uno que lo habia comprado 45 pesos imagínate de los buenos y ahora pues son dificiles de encontrar pero el de el era de verdad o no de verdad pero es otra historia pero es otra historia ok nena ya ok voy hacia Stuttgart camino a casa ya el dia estuvo maravilloso estuvo frio pero bonito soleado el pueblito aqui aunque es medieval es muy pequeñito se nota que fue bastante sufrio muchos daños durante la guerra pero pase bien fui al flea market fui a la ciudad me comio un mantecado me tomo una cerveza bien frita con un mantecadito frito y y voy para casa a recoger la casa porque tengo un reguero allí mis amigos los italianos llegan el lunes se van a quedar en casa por dos semanas y nada esto mira por allá no habia donde estaba allá abajo espero que les haya gustado el video eh dale like comenten eh compártanlo y osea hasta la próxima mañana no se que voy a hacer mañana es domingo ya que me invento ok así que por ahora chao y un un o un Gracias por ver el video